Hola, bienvenidos a mi canal Hoy nada más los voy a traer aquí conmigo en mi día Ahorita me acabo de levantar Bueno, no me acabo de levantar, ya tengo rato despierta Como una media hora Pero apenas me levanté Y me voy a meter a bañar ahorita que la... Ahorita que la Dielena está dormida Para aprovechar Porque pues la Dielena ahorita está trabajando Tenía planes de levantarme a las 8 más o menos Puse la alarma a esa hora Pero la verdad estaba tan cansada Anoche me dormí como hasta la 1, 2 Limpiando y editando videos Hoy tenía mucho sueño y nomás apagué la alarma Y me dormí, ahorita son como las 10 y media Entonces sí les debo a meter rápido a bañar Miren nomás, ¿quién se levantó? Princess News Ya te toca bañarte también señora Mírate nomás ¿Qué son esos rayones? Me cambié y todo A la niña ya decidí que la voy a bañar Hasta que llegue de Blaine y que él se bañe con ella Porque... Porque la verdad tengo muchas cosas que hacer Y cuando nos bañamos juntos con ella Se nos hace mucho más fácil bañarla Te voy a calentar la birria para almorzar ¿Por qué se me antojó mucho? Les digo yo, si por mí fuera como birria todos los días ¿Verdad? ¿Qué mi amor? ¿Te encanta tu pelota? Ay, miren nomás Lo que está la birria Dylan y yo Vamos a ir a abrir unos paquetes Pues que me han llegado en el correo Y que ahí nomás están Que no los he abierto Miren Anda abriendo los paquetes de esta niña No sabe ni... Ni qué estás trasera Me iba a tirar todo aquel maquillaje Nomás que lo tuve que poner ahí Para que no lo tirara Véanla ¿Ey, a dónde vas? ¿A dónde vas, chavalita? ¿Encontraste tu juguete, mi amor? ¡Guau! Mira qué bonito Hasta ahorita esto es lo que... Lo que es empacado Pues no es empacado, pero abierto Aquí vienen otros dos paquetes Y me faltan otros tres Pero yo creo que hasta aquí lo voy a dejar por hoy Porque ya tengo hambre Sus bebés también son así De que no me puede ver sola O no me puede ver haciendo algo Porque luego quiere venir de que la cargue ¿Verdad? Ey, greñas ¿Por qué eres así, señora? ¿Por qué eres tan chifle tú, bebé? ¿Por qué eres tan chifle, mi bebé? Diles hola Estoy bien chifle Y no dejo hacer nada, mi mami Ahorita también por eso tuve que dejar De desempacar los paquetes Porque esta niña de fuerzas Quería que la estuviera agarrando ¿Verdad que sí? La voy a sentar en su sillita Para que coma Ahorita ya la estoy haciendo almorzar A ella también ¿Verdad? Igual mi blanca A veces me gustaría a mí trabajar En vez de él Y que él cuidara a la niña Porque es bien seriecita Pero no, esta niña sí es bien vaga Estoy haciendo mis quesadillas Y nomás meto mi tortilla Al caldito de la birria Hoy tengo dos, tres cosas que hacer Porque tengo que ir a comprar Papel para envolver los regalos Y luego también tengo que ir a recoger Un regalo de Diblaín Ricas se ven Por eso les digo que me gusta Echarle la grasita Porque como que se ponen doraditas Y a mí me gusta mucho así ¿Y así qué te pasa señorita? ¿Por qué lloras? A ver, dime por qué ¿Te levantaste sillón a hoy? Ah, bueno ¿No? ¿Qué quieres, ten? ¿No? Al último sí quiso Pero solamente quiso yogur ¿Te gusta mucho? Ten Ahora sí Véanla Es que primero le tengo que dar algo Que le guste Y ya después se como lo demás Por eso le dio Me da risa cuando Como los papás Que como Diblaín A veces le digo Me enojo porque me dice Ay, pues tú no haces nada Estás todo el día en la casa Piensen que porque estamos Todo el día en la casa Pues ya estamos echadas Todo el día en el celular Viendo la tele Y pues no La verdad Sí está canijo Y más Yo creo que con un bebé De esta edad Que quiere andar haciendo todo Que ya tira todo No puedo Como yo estoy limpiando Un lado Y ella está tirando En el otro Y luego voy a limpiar el otro Y regresa a tirar el otro Me hace bien pesado A veces sí quisiera Preferiría trabajar mejor Que cuidarla Pero no sé Me gusta más estar con ella Aunque sea bien vaga Y todo Me gusta estar más con ella Y todo La niña vaga Ey Señora Mmm Y está ya mi comida Voy a dejar que se enfríe un poquito Porque a mí no me gusta La comida caliente Acá también También acá está mi consome Vean Está súper caliente Entonces me voy a esperar A que ya se enfríe bien Oye señora Estabas cantando mi amor Mírala Qué herida la tuya Ando terminando de desempacar Las cosas que me mandaron Y luego la escucho Que estaba cantando Y se me hizo bien graciosa Les digo Me encanta que Le encanta cantar a ella O sea Siempre que le pongo sus canciones Se pone a cantar Pero aquí están Algunas de las cosas Que desempaqué ahorita Esto es lo que Estoy poniendo ahorita En mi historia Y a tirar la basura Y estaba bien pesada Y me cansé de un chorro Ya son como las 2 de la tarde Ese mes Ustedes estaba diciendo Que siento que no me alcanza El día para nada ¿Verdad que no? Ven Ven mi amor Súbete Tú puedes Solita Ven Esta niña Se quiere estar lavando Los dientes A las 3 de la tarde ¿Verdad mi amor? Tú todo el día Te lavas los dientes Qué bonita niña Qué chorreada mi amor Ahorita te baño ya La quería bañar Hace rato Pero Ella ya no cabe En la bañera Donde la bañábamos antes Y tenemos una tina Ahí en el otro baño Nomás que No cocina Vas a vomitar Nomás que A mí no me gusta Tirar Tanta Tanta agua Y llenarla Un buen espacio Para bañarla Y pues Prefiero bañarla Junto con nosotros Porque siento que así es Hasta más rápido Y menos trabajo Para nosotros Ustedes ¿Cómo bañan así A sus bebés? Porque les digo Yo la bañaba en la tina Pero ya no cabe Mamá Qué bonito Dicen mamá Di mamá Otro día les dijimos Que debíamos ir a lavar Y toda esta ropa La lavamos Entonces toda la tengo Que guardar Por mientras de que lo hago Voy a prender esta vela Que me encanta Cómo huele Y pues para que huele Rico el cuarto Mientras que limpio Vean lo que es Querer chocolates Oye Se subió Sola Sola A la cama Vean Se subió Ya sola A la cama Nada más Para agarrar chocolates ¿Por qué era así Señorita? Ey No Usted ya no puede Comer chocolate Es mucho dulce Para ti Sí Están muy ricos Mi amor Pero no puedes Comer chocolate Ya Ok Mañana Mañana podemos Comer otros Bravo Mañana los comemos Guárdalos No Eso no es Guardarlos Guárdalos Ahorita estamos esperando Que llegue mi mamá Porque dijo que iban a ir A comer birria Y aparte pues también Quería ver a la niña ¿Verdad mi amor? Ella es bien encantada Con los chocolates Es que nunca la había dado Pero ahorita me vio Que me estaba comiendo uno Y ella es bien antojada Todo lo que como Se la antoja Entonces le di poquito Ha quiso comerse todos ¿Verdad? Titi No te pueden dar un poquito Porque te atascas compa Ábrela birria Para que te vean Para que vean Tu ropa tirada ¿Qué tiene? ¿Qué te estás comiendo? La leche de la delany La birria se vino a esconder A mi cuarto Y la encontré comiéndose La leche de la delany Sabe muy rica Pruébenle la nido Sí, corriendo Mi novio, mi mamá Y su esposo Mira La delany Le tengo un poquito La guardia Sí Mírenle Mami, ¿sabes qué Estaba comiendo Vera? Sí Nido Vera Cochina No Sí, no ¿Qué comes tú Sin mi permiso? Va a llover Porque la Vera Se puso a Ya sé Mi mamá Casi no se come la carne Y ella se come Por el puro caldito Y el menudo también Yo, tu tío Jorge Me dio Le digo Dame puro Porque yo soy como Los marranos Me como el puro May Con el caldito Agármame tu panza Ahora ya se te ve más Cada vez que te veo Siento que te crece más Ya ni me digas Que todavía me faltan Casi tres meses Mírenlos Qué bonitos Jugando Ni parece que son Bien vagos Te dejaron sola Mi amor Jugando la comidita Diles vengan Mi amor Ay, mira Ven mi amor Ay Ven Mira Es que se siente Allá a jugar Porque yo me sento Con ella Y como que no Les gusta Le hacía falta Niños Para que jugaran ¿Tú qué perrito? ¿Te da vergüenza Si le salía en los videos? No ¿No? Dile gracias Ahorita estoy practicando Con mi hermana Uno de los maquillajes Que vamos a ver mañana En la masterclass Este No la voy a maquillar completa Solamente estoy viendo Los colores Y la paleta Que voy a usar ¿Quieren ver un video Donde yo maquille a mi hermana Como bien Bien Y todo eso Díganme en los comentarios No te voy a agregar Nada Para navidad Según Me tienes que arreglar algo No Porque no me vas a pagar Y con que te voy a comprar El regalo Ay ¿Y me ibas a comprarme Mi regalo Con mi propio dinero? Sí Es que no sé Que quiero Y luego me lo Ni quiero en la cafetera Y ya se la compró ¿Quién te la compró? Ya me la compré yo misma Y yo te la iba a ordenar En Amazon yo Pero qué bueno Que me dijiste ¿Qué? Que ya la tenía Pero yo no te la compré Pensé que nadie Me la iba a dar Por eso me la compré Yo misma Sí Y yo manita Le íbamos a dar Miren este look Que le estaba haciendo ahorita Veira Nada Estaba como Viendo su Su forma del ojo Para mañana Pero sí Acá andamos en la calle ¿Trae mi chamarra? No Esta es mía Andamos acá en la de Macy's Porque viene a recoger Un regalo de Liblaín Viene mi hermanita Y la Veira también Este Manuel lo vino Porque se fue con Con su papá ¿Verdad? Sí Y la princesa Pues también porque De los hombres Que se quedan en la casa Sí Tan el de Liblaín Se quedó en la casa Y pues nosotros acá Le digo Andamos Vinimos solos Andamos Porque Pues es que siento Que la niña Y los hombres Se enfadan ¿Verdad? Cuando me andan En la calle Pero yo creo que Con mi mamá Toda la gente Se enfada ¿Por qué? Porque mi mamá Es de que va a las tiendas Es de que mínimo Mínimo Vas a estar ahí Unas 3, 4 horas Mínimo Y la vara Que no compre Tanto La pienso Y la pienso Tanto para comprar algo Y al último No me gusta Siempre Es un show De cosas al carrito Y cuando vamos a pagar Se pone a revisar Todo Y deja como La mayoría del carrito Y nada Se lleva unos 3, 4 cosas Pues no Todo me convence Que están así Bien convencidas Para que yo lo pueda comprar Ya se me salía así yo Yo también soy así ahora Pero mi mamá Si tarda mucho Porque ella revisa Como cada ropa Y todo Ahorita ¿Qué vas a comprar? Me acuerdo Me tienes que comprar Un regalo Ya te tengo tu regalo Otro Tiene que ser un regalo Tuyo Y uno de Santa Ay, sí Me acuerdo Cuando yo escuché Los cascabeles de Santa ¿Te acuerdas? No, sí Que estaban todas Todas emocionadas Y le decían Mami Se levantaron Primero ustedes Y entré Mami Escuché Los ¿Cómo decían? Las campanitas Del crinio De Santa Nosotros siempre En Navidad Nos levantamos A las 6 de la mañana O antes Para abrir Los regalos ¿Verdad? Mira, antes de que saliera El sol Ya estábamos abriendo Los regalos de Santa ¿Qué le encargaste De Santa a tu perrito? No, ya no hago Mi carta ¿No haces tu carta? Tienes que hacerla Porque ya está En Navidad Mami, es que no sabía Que me había llevado La carta con mi papi Y estaba en mi mochila ¿Y ya la hiciste allá? Pero tienes que hacer rápido Porque Santa después no alcanza Ahorita No nos bajamos a la tienda Porque me va a flojer Y pues Para bajarnos todas Como que no Entonces nomás No, más estoy aquí Como me puse aquí Para que me lo traigan En el carro Entonces de qué Vamos a estar esperando Me hace falta de esos ¿Cómo se llama? Ah, mira Esos regalos de Navidad Algo para poner el teléfono En el carro ¿Cuánto cuesta? No sé ¿Qué andas agarrando a mi? Algo para taparme Como viejita Ay, mami Miren Y yo nada Se agarré unas cosas Les digo Son regalos Y no los voy a enseñar Esos están padres Yo he tenido una zona De esos Pero Es como de viejita Mira, pero está Que te cae Y luego Métela Ay, ¿dónde está La otra bolsa? Gordo Me va a dar Ay, ya te la pones Digo que he tenido Unas de esas Pero siento que Me vería muy de viejita Pero se sienten Tan calientitas Ya salimos Porque ¿Tú qué? ¿Tú no te vas a ir o qué? Este Y pues ya compramos Lo que teníamos que comprar Y ver a ver A cenar Con la familia De su novio Y pues Mami y yo Ir a la ¿Cómo se dice? A la Fashion Fair Ahí viene mi mamá Viene la pena Ay, no, mami Ni caminar puede No, no, no Venga, se para acá Pero les vio que les vine En la que En la que Ahí está, ¿no? No Pues ya no ¿Dónde? ¿Dónde la tía anda? Como pasando Tasi llegando al Jesse Nos debemos Parquear al otro lado Entonces Ya la agarré Mucha así Sí, ¿verdad? Y en empoder Acabamos de comprar Ya no vamos a la casa Porque El yblaine Ya se tiene que dormir Ya que ahora son como Las nueve casi, ¿verdad? Son las nueve Y pues yo todavía Tengo que ir a editar este video Porque no tengo video Para mañana Yo también ya me cansé De estar Camine y camine Y ya nada más Voy a ir a dejar A mi mamá A su casa Y tú te vas a acabar A dormir con un perrito O te quieres quedar Con mami Con mami Ok, entonces Ya nada más Voy a ir a dejar A mi mamá A su casa Y yo ya mude la mía Miren, ya llegué a la casa Y vean quién se bañó Bañadita Princes A ver, mírala Hasta cambias Compa, bañadita Y todo Ya llegué Y ahorita Estoy esperando a la Veira Porque quizá Quiera dormir Miren la princes Bañadita ¿Quieres agua, mi amor? Quiero Ahorita estamos viendo La Ile Mientras que Cambiaba la niña Y todo eso Ya hasta aquí Voy a dejar este video Porque si no No tengo chance De editarlo Espero que les haya gustado Andar hoy conmigo Nada más Si hoy no tuve chance De hacer todo lo que quería Pero pues ya mínimo Hice un avance Ya mañana hago lo que me falta Y si les dios Es todo por el video de hoy Y las veo hasta mañana ¿Vale? ¿Vale?